hola qué tal cómo estamos estamos celebrando el 506 aniversario de la reforma protestante en aquel entonces 31 de octubre de 1517 cuando el doctor martín lutero clavó las 95 tesis a debatir eran 95 tesis de debate universitario y él convocaba en su momento a que se debatiera en las tesis si el papa realmente tenía poder de perdonar pecados porque no los perdonaba en el nombre del amor y porque si a cambio del dinero de los alemanes y vaya que cobraba cara el papa león décimo para vender esa famosa indulgencia plenaria de san pedro que eran 20 monedas de oro en su momento imagínense ustedes y esa indulgencia aseguraba el perdón absoluto de todos los pecados incluyendo la violación a la virgen maría hagan ustedes el favor esa era la manera en que texel el monje dominico los vendía ya en alemania obviamente con autorización del papa león décimo en fin la situación es de que a 506 años de la reforma este 31 de octubre como ministros de todas las iglesias debemos mutuamente vigilarnos y denunciar cualquier acto que veamos de corrupción hay muchas formas de vender el perdón actualmente y lo hacemos a través de exigir el diezmo lo hacemos a través de exigir donativos etcétera no no tenemos por qué exigir ni condicionar los donativos todo todo lo que se dé a la iglesia debe de ser por amor y en agradecimiento a dios jamás por chantaje y extorsión de ningún ministro que la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y recuerden feliz día de la reforma somos salvos únicamente por la fe